Fisiología, psicología y bioquímica del miedo. El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas como en animales, en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia como comer y respirar y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida y la evitación del dolor, y en general de todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera constante incluso durante el sueño toda la información que se recibe a través de los sentidos, y lo hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral, que controla las emociones básicas, como el miedo y el afecto, y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala se activa se desencadena la sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. Se ha encontrado que la sensación de miedo está mediada por la actuación de la hormona antidiurética o vasopresina en la amígdala cerebral y que la del afecto lo está a la de la hormona oxitocina, también en la amígdala. Está en estudio un antagonista selectivo de la vasopresina, el compuesto SSR14-94-15, que bloquea la sensación de miedo social, miedo hacia otros animales de la misma especie, pero no otros tipos de miedo. Los fármacos que bloquean el miedo social por antagonismo de la vasopresina es posible que nunca se comercialicen dadas las misiones, biológicas y de otros tipos, que tiene tal tipo de miedo en el funcionamiento de las sociedades animales incluida la humana este destacar que el etanol inhibe la producción de vasopresina. Estudios con resonancia magnética de la amígdala cerebral están encontrando datos que indican que los llamados psicópatas sociales sufren atrofia de las amígdalas cerebrales lo que les provocaría la pérdida del miedo social y del afecto que les caracteriza. Es interesante señalar que el miedo al daño físico provoca la misma reacción que el temor a un dolor psíquico. La extirpación de la amígdala parece eliminar el miedo en animales, pero tal cosa no sucede en humanos que a lo sumo, cambian su personalidad y se hacen más calmados, en los que el mecanismo del miedo y la agresividad es más complejo e interactúa con la corteza cerebral y otras partes del sistema límbico. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos e incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene al igual que toda función no esencial, la sangre fluye a los músculos mayores especialmente a las extremidades inferiores, en preparación para la huida y el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células especialmente adrenalina. También se producen importantes modificaciones faciales agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se abuga y los labios se estiran horizontalmente. Como el sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante, los lóbulos frontales encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra se desactivan parcialmente. Durante un ataque de pánico la atención consciente queda fijada en el peligro, y si los síntomas fisiológicos como el ritmo cardíaco o la presión sanguínea son interpretados por el sujeto como una confirmación de la realidad de la amenaza se produce una retroalimentación del miedo, que impide una ponderación del auténtico riesgo. Esto sucede, especialmente, en el caso de las fobias. La atención del fóbico es incapaz de prestar atención a otra cosa y magnifica el peligro ante la incomprensión de los presentes. La consolidación en la memoria de un episodio de miedo intenso o de un trauma no es inmediata. Según los investigadores Minzuo, Bao Mingli y Bongkyun Kang la activación de los receptores Nunda que son las moléculas que reciben las señales bioquímicas que provocan un efecto fisiológico concreto provocan que en esos receptores se produzca una huella en las células cerebrales. En concreto, sería la subunidad molecular llamada NR2B la que serviría de marca de memoria. En experimentos realizados con ratones, el bloqueo de la NR2B en la corteza prefrontal produjo la desaparición de la reacción a un miedo previamente experimentado. Otro estudio sobre lo que provoca miedo en una persona. Realizado por un equipo de investigadores alemanes de la Clínica Universitaria Charité de Berlín y conducido por el psiquiatra Andreas Heinz demostró la relación entre la dopamina y la sensación de miedo. Este estudio arrojó que la dopamina, una sustancia neurotransmisora, estimula o frena la actividad de las células nerviosas en el cerebro. En este estudio se encontró que poca dopamina en algunas áreas del cerebro provoca la interrupción o transformación de la comunicación entre las células nerviosas. Las personas con una elevada concentración de dopamina en la amígdala cerebral corpus amigdaloideum, área en el cerebro que participa en el procesamiento emocional, reaccionaron con más miedo y estrés que aquellas personas con una menor concentración de dicha sustancia. Además se concluyó que hay otro factor que influye en las sensaciones de miedo. Este es la comunicación existente entre la amígdala cerebral y el cíngulo anterior, otra región cerebral. Ambas están interconectadas a través de fibras nerviosas. Estas regiones se comunican cuando la persona percibe algo negativo. Cuanta más comunicación hay entre ambas regiones, menos miedo sentían las personas afectadas. En cambio personas con poca o pobre comunicación sienten más miedo. Se ha demostrado que a través de la psicoterapia se puede promover la comunicación de la amígdala cerebral y el cíngulo anterior, por lo que las personas afectadas podrían aprender a actuar con menos miedo y a tener una mayor seguridad en sí mismas.